¿Matrimonio entre personas del mismo sexo? Cada quien se casa con quien quiera. ¿Legalización de la marihuana? Hay que ver en qué condiciones. ¿Eutanasia? Depende, hay condiciones para algo y hay condiciones que no se deben. ¿Aborto? La mujer tiene la decisión. ¿Pactos de castidad? No. ¿Adopción homoparental? Primero hay que educar a la sociedad. A la sociedad. Un hijo, un niño merece que se dé en todas las mejores condiciones, sea o no en un matrimonio igualitario o sea o no en un matrimonio hombre-mujer. ¿Sus tres libros favoritos? Libro vaquero, La muerte de Artemio Cruz y Cien años de soledad. ¿Su canción favorita? Crédense, Clickwater, Reveival, Todas. ¿Su película favorita? El llanero solitario. Tres características personales que lo harían un buen presidente. Que soy raza. El ritual que no falta en un día del bronco. Un tequilita en la noche antes de dormir. ¿Las mujeres mexicanas son? Extraordinarias. ¿Los hombres mexicanos son? También fregones. ¿Los jóvenes mexicanos son? La gran fuerza que México tiene. ¿Los mexicanos tenemos una actitud pasiva? Habrá dicho usted alguna. Una parte de la sociedad, esperan que otro haga las cosas por ellos. ¿Los mexicanos somos flojos? Algunos, si hay muchos huevones en México. ¿Se arrepiente de la candidatura? No. ¿El ejército en las calles? Sí. ¿Donald Trump? Me lo tengo que ser amigo. ¿Margarita Zavala? Una mujer. ¿Ricardo Anaya? ¿Sabe hablar en francés? ¿Enrique Peña Nieto? Ya se va. ¿Andrés Manuel López Obrador? Espero que no llegue. Gracias.